Mi gente, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, les habla su amigo y servidor Miguel Ángel Rocha y les doy la bienvenida a un nuevo video. El día de hoy te traigo el revisado del reloj inteligente SK7 Plus, un smartwatch que por menos de $400 pesos mexicanos te ofrece todas las funciones y características que se necesitan para el uso diario, para modo deportivo, pero con un diseño elegante que hace parecer que traes puesto un reloj tradicional, así que si quieres saber todo sobre este smartwatch, te invito a que te quedes. El SK7 Plus cuenta con una caja de diseño esférico de acabado metálico gris humo, construida en aleación de aluminio con un cristal curvado 3D que aporta al bísel un efecto de profundidad y a su vez un toque de modernidad. En el frente tenemos una gran pantalla IPS de 1.39 pulgadas con resolución de 360 x 360 pixeles, la cual ofrece una calidad de visualización excelente con colores vivos y brillantes, con una buena relación de contraste y una alta nitidez que en conjunto brindan una mejor experiencia de uso. Por el lado derecho encontramos dos coronas multifuncionales en la cual la de arriba es digital. En la parte de atrás se ubican los contactos de carga, altavoz, así como los sensores para el monitoreo de salud. Por último un micrófono en lateral izquierdo. A este diseño le acompaña un extensible deportivo o casual de silicona suave con pernos de liberación rápida de 22 milímetros y un sistema de cierre tradicional de villa con doble travilla. Adicionalmente el SK7 Plus incluye un extensible de acero en color gris humo y que junto al elegante diseño del reloj brindan ese aspecto formal y a su vez más tradicional, así de esta manera podrás elegir la correa que mejor se adapte a las actividades de tu día a día. El SK7 Plus incorpora el mismo sistema que vemos en la mayoría de los smartwatch deportivos, por lo cual si no estás familiarizado no habrá ningún problema pues el uso es realmente sencillo e intuitivo. Navegarás por las opciones rápida deslizando en alguna de las cuatro direcciones de la pantalla. Al deslizar a la izquierda accederás a las distintas tarjetas de monitoreo y funciones como podómetro, ritmo cardíaco, oxígeno en sangre o sueño. Hacia abajo accederás al panel rápido donde podrás cambiar el nivel de brillo, activar el modo de no molestar, ir a los ajustes del reloj, agregar alguna alarma y otras funciones más. Si deslizas hacia arriba encontrarás el registro de notificaciones y alertas por cada nuevo mensaje, correo, estado o llamada que recibas en tu dispositivo móvil, recibirás una notificación en el reloj, pero debo decir que esta función viene muy limitada pues solamente podrás visualizar las últimas cuatro notificaciones y si bien el texto de la notificación tiene un tamaño grande, la fuente no es nítida, no se lee muy bien, muestra muy poca información y por supuesto estas notificaciones son solamente informativas, no podremos responderlas. Ahora al deslizar a la derecha abrirás el panel de accesos directos y aplicaciones frecuentes. Por último para acceder al menú de aplicaciones podrás hacerlo tocando en la pantalla principal la esfera o simplemente presionando la corona superior. Sobre personalización, como te lo mencioné hace un momento, la corona superior es digital por lo cual no solamente funciona como botón físico para abrir el menú de aplicaciones o regresar a la pantalla principal sino también ofrece otras funciones como cambiar el diseño de la esfera del reloj. Estando en la pantalla principal con solo girar la corona ya sea hacia arriba o hacia abajo cambiaremos la esfera entre los distintos diseños preinstalados. Incluye siete diseños de esferas más una que se puede personalizar. También podrás cambiar con la corona el diseño del cajón de aplicaciones, esto con solo presionar rápidamente dos veces la corona estando en el cajón de aplicaciones. Son cinco diseños distintos que van desde el diseño tradicional de modo lista hasta diseños más llamativos como el de timón o molécula, pero además con la corona también podrás navegar por el cajón de aplicaciones y opciones, esto con solo girar la corona hacia arriba o hacia abajo. Otra opción a destacar de la corona es que desde los ajustes en definición clave podrás cambiar su función primeramente de doble clic que viene predeterminada para lanzar el monitoreo de ritmo cardíaco. La podrás cambiar por alguna otra función como presión arterial, oxígeno en sangre, los deportes, el teléfono, el control de música o cualquier otra función del reloj de esta lista. Por ejemplo, yo voy a seleccionar que lance el temporizador. Ahora también podrás cambiar la configuración del clic largo que igual viene predeterminada para el ritmo cardíaco y en este caso yo voy a seleccionar por ejemplo que abra el control de música. Configurado regreso a la pantalla principal, doy dos clic rápido a la corona digital y como puedes ver me abrió el temporizador y si mantengo presionado la corona varios segundos ahora me lanza lo que es el control de música. Las opciones rápidas así como su distribución las podremos eliminar o cambiar por otras. Basta con mantener el toque en alguna de las tarjetas y seleccionar el signo de menos para eliminarla y para agregar una tarjeta seleccionamos el signo de más y elegimos la tarjeta agregar. Los sensores incorporados son sensor de ritmo cardíaco con capacidad de medición manual o continua pero con intervalos de cada 10 a 60 minutos registrando datos las 24 horas del día e indicando la frecuencia máxima y mínima. Además de usarse el sensor para medir el ritmo cardíaco también se utilizará para medir la presión arterial. Esta se realiza sólo de manera manual indicando la presión sistólica y diastólica así como el registro de las últimas siete mediciones. Tenemos también sensor de oxígeno en sangre de medición manual registrando las últimas siete mediciones pero cabe mencionar que este trabaja con su propio sensor pues cuando realizamos la medición de oxígeno veremos al sensor iluminarse en rojo mientras que en medición de ritmo cardíaco veremos que se ilumina otro sensor y en color verde. Por último el monitoreo de sueño desde aquí puedes consultar cuántas horas dormiste por la noche, las horas de tu sueño profundo y ver el registro de los últimos siete datos de sueño. Cuenta con 50 tipos de entrenamientos con los cuales podrás realizar el registro de tu rendimiento deportivo encontrarás disciplinas como correr, caminar, fútbol, tenis, ciclismo, salto de cuerda, mancuernas y muchísimos otros más. Además durante el uso diario el reloj hará un seguimiento y registro de tu actividad diaria que incluye tus pasos, distancia y calorías quemadas. En herramientas de productividad para el uso diario tendrás varias como alarma, consultas de clima, calculadora, temporizador o cronómetro. Su protección IP68 impermeable lo protege del sudor, agua o lluvia así a la hora de entrenar, lavarte las manos o hacer alguna actividad que conlleva agua no tendrás que preocuparte de retirarte el reloj. El SK7 Plus cuenta con la función tipo Always On Display por lo que la hora en formato análogo puede estar visible con la pantalla apagada para activar la función basta con abrir el panel de ajustes y activar el togle del foco. Activado sería todo, al apagar la pantalla mostrará solamente las manecillas del reloj pero en este caso es con pantalla semi apagada ya que como te comentaba lamentablemente aún es IPS la cual no permite tener los pixeles no usados apagados, en este caso siempre veremos una luz de fondo lo cual contribuye al consumo de la batería y por lo mismo tenemos un límite de tiempo para mostrar la hora en este modo que es de hasta 180 segundos. Este tiempo lo establecemos desde los ajustes en la opción de siempre en configuración y aquí verás los distintos tiempos que van desde los 5 hasta los 180 segundos. El SK7 Plus se podrá utilizar como manos libres por lo cual cuando recibas una llamada no será necesario que tomes tu teléfono para contestar la llamada pues directamente desde el reloj vas a poder contestar tus llamadas, hablar y escuchar la conversación pero además también desde el reloj vas a poder realizar las llamadas ya sea desde el teclado de marcación, registro de llamada o el apartado de contactos. A su vez esta función también te permitirá escuchar directamente en el reloj la música que estés reproduciendo en tu dispositivo móvil y desde su control de música manipular la reproducción como pausar, reanudar, saltar o regresar la pista así como subir o bajar el volumen. Y en función de nuestras necesidades podrás desde el panel de ajustes al seleccionar el toggle de bluetooth activar o desactivar la función de manos libres. Cabe mencionar que al desactivar la función de manos libres no se afecta al funcionamiento del control de música bluetooth. Otra función a destacar y gracias a su micrófono es que desde el reloj podrás lanzar el asistente de voz de tu dispositivo móvil. Basta con seleccionar el asistente de voz desde el menú de aplicaciones o directamente desde el panel de ajustes, tocar el micrófono y decir la acción a realizar, por ejemplo abrir youtube. Por último otro agregado que ofrece este reloj es su control de tiktok en el cual accedemos desde el panel de ajustes al seleccionar el toggle de play y desde ahí vamos a poder cambiar o regresar el vídeo que estamos mirando, pausarlo, darle me gusta o subir o bajar el volumen. Sobre la conectividad y compatibilidad el sk7 plus es compatible con ios 8.0 o superior y android 4.0 o superior. La conexión es a través de bluetooth y para conectar el reloj con el dispositivo móvil es sumamente sencillo, lo único que tienes que hacer es encender el bluetooth de tu dispositivo móvil, dirigirte a la tienda de aplicaciones de tu dispositivo, buscar la aplicación rdfit, una vez localizada procedes a instalarla, instalada la abres y ya solamente seguirías el asistente de vinculación. Conectado y sincronizado el reloj con el dispositivo móvil, desde la aplicación vas a poder configurar algunas opciones del reloj, en equipo tenemos la opción de mercado de esfera, aquí vas a poder seleccionar entre los más de 500 diseños, alguna esfera que te agrade, la verdad es que es una locura, hay muchísimas tanto para diseños de esferas análogas como digitales, pero si no te llega a gustar ninguna, como te decía anteriormente, puedes agregar al reloj una personalizada, solamente seleccionas personalizado, en cambiar fondo te dará la opción de agregar una imagen directamente desde tu galería o tomar una fotografía, cambiar el tipo de dial digital o análogo, en el caso del digital tendrás otras opciones de personalización como agregar funciones de salud a mostrar en la esfera, así como elegir el color de fuente del reloj. Creado nuestro diseño bastaría con seleccionar el icono del disquete y sería todo, se empezaría a sincronizar nuestra esfera personalizada con nuestro reloj. Pero bueno, ¿qué otras opciones tenemos? En empuje de mensajes podrás activar o desactivar las alertas o notificaciones en el reloj, vienen algunas digamos preseleccionadas, pero nosotros desde la opción de otros podemos seleccionar entre todas nuestras aplicaciones qué aplicaciones queremos que nos esté notificando en nuestro reloj. Tenemos también la opción de poder activar la monitorización continua por intervalos de la frecuencia cardíaca, en este caso puedes establecer la hora de inicio y determinado, así como el tiempo de los intervalos de medición, que como te decía van desde los 10 hasta los 60 minutos. Por último tenemos otras configuraciones como agregar alarmas al reloj, activar recordatorios para que nos estemos levantando, alertas para tomar agua, el encendido por medio de la muñeca, así como el tiempo de iluminación de la pantalla del reloj, actualizarlo, activar o desactivar las alertas de clima y otras opciones más. Desde la aplicación, podrás consultar el historial de las mediciones de salud, así como el registro de tus entrenamientos que has hecho con el reloj, ya que estos se sincronizan y guardarán de manera automática del reloj a la aplicación, pero para que esto suceda, el reloj al tener solo conectividad Bluetooth, este deberá de estar siempre conectado a tu dispositivo móvil. Incorpora una batería de 290 mAh con un tiempo de carga aproximado de dos horas. En mis pruebas, debo de decir que lamentablemente la autonomía no ha sido la mejor, ya que con uso diario, brillo medio, con mediciones continuas y registro de actividad deportiva diaria, he llegado apenas a los tres días, lamentablemente en este apartado si se queda corto en comparación con otros smartwatch del mercado. Por último, sobre el precio, el SK7 Plus, como te mencionaba al principio del video, tiene un precio muy bajo de aproximadamente 400 pesos mexicanos, el cual se encuentra disponible en Mercado Libre. Si eres de México, aquí abajo en la descripción del video, te dejo el enlace por si lo deseas adquirir, pero igual te comento que al tratarse de Mercado Libre y como tal vez sabrás, pues en esta plataforma a veces los precios son algo volátiles o dinámicos, por lo cual puede ser que cuando tú estés viendo este video, a lo mejor el precio sea un poco más alto a lo que yo te menciono o al contrario, más bajo. Entonces ya nada más es cuestión de que tú lo estés monitoreando. Amigos, esto sería todo. Espero les haya gustado. Si tienen alguna duda o comentario, por favor déjamela en el apartado de comentarios y con mucho gusto la responderé. Me despido y nos vemos. Hasta la próxima.